Hola gente guapa de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este su canal de Fanfix. Antes de comenzar con este video debo aclarar que las obras en las que se basa esta historia no me pertenecen, todos los derechos reservados únicamente para el autor o autores originales y sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera los Fanfix no son de mi autoría, por lo que no puedo cambiar ni continuar historias, ya que podría perderse la esencia del autor. El link del Fanfic, como siempre, estará en la descripción. De manera similar, gracias a los artistas talentosos a los que pertenecen las imágenes y la música usadas durante el transcurso de este video, créditos a sus respectivos creadores. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir el video con tus amigos y conocidos, y no olvides de suscribirte para no perderte ni un solo episodio de tu Fanfic favorito. Comenta que te pareció el video, y las historias que te gustaría ver en el canal. Ahora sin nada más que decir, coge una soda y un aperitivo, siéntate y relájate que ya está por comenzar, este, tu video Fanfic. Otro día más. Otro asesinato doble más. Podemos ver a una pareja de héroes muy conocidos. Estos son el héroe Irrompible Red Riot y la heroína Pinky. Ambos patrullando por el área sur de la ciudad. Buscando a los cazadores de héroes, el pánico entre su grupo de amigos ya se hacía notar. No habían pistas de quienes podrían ser los cazadores. Algunos volvieron a sugerir a Ibarra pero... Flashback. Se puede ver a una Ibarra lastimada junto a Eri, ambas lastimadas, no eran cosas tan graves pero si se veían doloroso. A su lado estaba Cota, algo triste por haberle hecho eso su novia. Eri. No te preocupes Cota, sigue el plan. Cota. Pero igual me preocupas, tú y tu madre. Ibarra. No te preocupes por eso Cota, es parte del plan, ahora vete, los héroes llegarán en cualquier momento. Ve a casa, cambiate y actúa preocupado cuando vayas al hospital. Cota. Solo prométanme que estarán bien. Eri. Lo estaremos, ahora vete Cota Kun, nos vemos en el hospital. Cota. Adiós Eri, nos vemos en el hospital. Cota se iría y los héroes llegarían y se las llevarían al hospital. Luego de un rato de chequeo, se determinó que solo eran lesiones pero nada grave. Esto alegro a los héroes pero Ibarra y Eri sabían bien que no pasaría nada. Pasó el rato y Cota apareció fingiendo preocupación, lo cual le salió excelente pues si estaba algo preocupado. Esto hizo que los héroes las descartaran como posibles miembros de los cazadores de héroes. Fin de flashback. Mina. Ibarra no es miembro de los cazadores de héroes, totalmente confirmado. Pobre Eri que también fue atacada. Kirishima. Si, ahora sin duda alguna estamos sin candidatos a sospechosos. Ya no podemos hacer nada. El único modo de poder saber quienes son los cazadores de héroes, es capturando uno y hacerlo hablar. Mina. Yo me aseguraré de que hablen. A seguir patrullando. Los dos patrullaron por unos 24 minutos, hasta que llegaron a una área muy tranquila, ya que por ahí no solía transitar mucha gente, no porque fuera peligrosa sino porque esa era como un camino largo al centro de la ciudad, por eso casi no pasaba nadie. Pero en eso ambos notan algo moverse en las sombras de un callejón. Mina. ¿Red viste eso? Kirishima. ¿Ver qué? Mina le señala a un callejón algo oscuro y se puede observar a una figura humanoid moviéndose en las sombras. Kirishima. Ya lo vi. Dirigiéndose a aquella figura. Tú, lo señala quién eres y qué buscas. Mina. Si eres un villano, prepárate para enfrentar a la heroína pink y a Red Riot. En eso se escucha a la figura decir algo en voz baja, el duro colorido no entendió bien pero si escucharon algo. Figura misteriosa. En voz baja, justo a quienes buscaba. En eso la sombra corre dentro del callejón pero antes de adentrarse totalmente, procede a arrojar un cuchillo que fue directo a la cara de Kirishima, quien a duras penas pudo evitar el daño del cuchillo ya que pasara su modo y rompirle a tiempo pero un segundo tarde y no la hubiera contado. La sombra correría dentro del callejón y el duro la seguiría. Luego de perseguirla por unos segundos, llegaron a un callejón sin salida. Kirishima. Quieto ahí, estás arrestado por asesinatos múltiples, usar tu Kirk sin licencia y intento de omicio a un héroe. Mina. Qué tonto eres al correr a este callejón. Cazadora. Al contrario, los tengo justo donde los queríamos, más bien, son ustedes los tontos al seguirme. De los techos de arriba aparecieron otros dos cazadores, ambos pelicastaños. Uno de ellos era hombre con una máscara como la del héroe Deku pero esta de color negro y rojo. La chica tenía un antifaz negro con una especie de bufanda que le tapaba la boca que tenía algo que hacía parecer a un diseño de dientes. Ambos al caerse rápidamente un par de granadas de humo a los héroes. Los cuales no pudieron reaccionar a tiempo y quedaron envueltos en una nube de humo y cayeron dormidos. Katsuma. Ya los tenemos, veamos cuánto aguantan. Mahoro. Vamos. Salto de tiempo. El dúo de héroes despierta en lo que parece un sótano o algo así y ven a dos de los cazadores de héroes, más específicamente a los pelicastaños. Los cuales se les veía en la mirada que no estaban felices. Mina. Con miedo ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Kirishima. ¿Quiénes son ustedes? Katsuma. Eso no importa ahora, lo que importa es lo que les pasará. Mina. ¿Qué nos harán? Katsuma. Les haremos pagar por su crimen cometido hace 12 años. Kirishima. Están, hablando, de... Katsuma. Si, hablamos del asesinato de Izuku Midoriya. Mahoro. Empecemos rompiendo al pelirrojo. Susurrando, pero no físicamente. Katsuma. Susurrando, entiendo. Comienza a caminar a Mina, empecemos por quebrarlo a él primero. Kirishima. Pero yo estoy aquí, se da cuenta de lo que realmente planean, no dejenla, aléjense de ella desgraciados. Katsuma. Pero que cuernos más bonitos por Dios. Como te verías sin ellos, agarra los cuernos de Mina. Mina. No espera. Katsuma tira de los cuernos de Mina y se los arranca de una. Mina gritaría del dolor. Kirishima. No, dejenla, gólpenme a mí pero a ella déjala vivir, activa su Kirk para endurecerse e intentar safarse. Kirishima pondría fuerza pero sería agarrado por Mahoro y ésta haría presión sobre su brazo usando el oza. El dolor en la cara de Kirishima era notable. El oza le había dado a Mahoro una fuerza increíble, más su entrenamiento que hizo junto a Mirko, la cual recientemente había vuelto al trabajo de heroína pero con una armadura. Por lo que Mahoro tendría buena fuerza de agarte y las mejores patadas. Mahoro. Katsuma procede a apuñalar a Mina con sus propios cuernos a Mina en las piernas. La tortura duró lo suyo pero al final Mina tendría un par de agujeros en las piernas y al final Katsuma le dejaría uno de los cuernos clavado en su pierna y otro en el pie. Ahora era el turno de Kirishima. Mahoro. Tú serás mío. Prepárate porque mis patadas son muy poderosas. Kirishima se endurecería pero Mahoro usaría el oza en sus piernas potenciando su patada, la cual iría a la boca de Kirishima. Para sorpresa de Mina, la patada le destrozaría la mandíbula a Kirishima, haciendo lo que cayera al suelo con la silla, en eso Mahoro usaría otra de sus patadas y le destrozaría el otro brazo, haciéndolo sangrar de manera horrible. Mina. Kirishima aya. Ya deténganse. Katsuma. Calla maldita alien rosa. Mahoro procedería de golpear a Kirishima rompiendo su endurecimiento, esto siguió hasta matarlo haciéndole muchas fracturas en el cráneo. Mina se echaría a llorar, no lo podía creer, su esposo estaba muerto y ahora seguía su turno. Katsuma sacaría una botella con ácido y se la rociaría en las piernas, éstas se derretirían, separándose del cuerpo de Mina, dejándolas sin piernas. También le dispararían dos balas en el abdomen y luego la soltarían. Mahoro. Adiós alien rosadita, fue un placer acabar con sus vidas, pero ahora nos tenemos que ir. Katsuma. Otros dos fuera. Adiós. Los dos se irían del lugar. Mina comenzaría a arrastrarse por el suelo en busca de ayuda, dejando un rastro de sangre por donde iba. Cuando salió del edificio ya era tarde, había perdido mucha sangre y terminó por desplomarse en el suelo, siendo vista por Tsuyu y Uraraka que pasaban por ahí, la cuales procedieron a intentar ayudar a su amiga. Buscaron a Kirishima pero vieron que ya era tarde para él. Llevaron a Mina a un hospital, donde se reunieron las víctimas faltantes. Aizawa, Bakugou, Iida, Mig-Nig, Tsuyu, Tokoyami y Uraraka. Todos estaban asustados porque el siguiente podría ser uno de ellos. Mientras tanto en otro lugar. Voz desconocida 1. Estoy seguro de querer llevar a cabo este plan, la UA apenas persiste, solo atacamos y asesinamos a todos, es mi venganza por aquella vez que me derrotaron. Voz desconocida 2. ¿Cuándo atacamos señor Chisaki? Chisaki. Este miércoles, ese día la UA va a caer. Fin del capítulo.